Estás en mi memoria Que me vuelve a hablar Como si fuera hoy Un miércoles después del carnaval Te vi cómo explicar Te vi desaparecer Lentar Como la arena secar Como la luz que te lleva Morir para nacer Cada nueva atardecer Nueva tu vida La vida Si es el tiempo El que nos borra Para nunca más Como si fuera ayer Un gesto de humo en un vendadá ¿A qué volver atrás? ¿A qué? Para recobrar nada ¿Cómo vivir viviendo? ¿Cómo morir en paz? Tu olor Me vuelve a ver Una flor de vista Servida El vida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.